Unos hombres se quedaron con la boca abierta y con razón al beber a un bebito gateando en la mitad de una carretera en Nueva York. Ellos se detuvieron, verificaron que el bebito no estaba herido, lo levantaron y llamaron al 911. Justo cuando cargaban al menor, la mamá apareció gritando que ese era su hijo, que se había escapado de su carro. Las autoridades se quedaron en shock, pero se quedaron con los niños, con la custodia de los pequeños, el bebé y sus tres hermanitos. Y ahora la madre enfrenta cargos por poner en riesgo la vida de un infante. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió.